Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mother 3 y ya hemos terminado el capítulo 7, extrayendo la aguja que se ubica, la aguja que custodia Ionia ubicada en el templo Chupichupjoy y accedimos gracias a las aguas del tiempo, como se notaba que las alienas estaban perdidas en el tiempo, que hasta ni las bombas ni los arcillosos pudieron abrir la entrada y como que después de que hayamos traído la sexta aguja y conseguido y recibido el recuerdo de Ionia, se escuchó como una especie de música, no la música típica de los caer de puerco sino otra, otra clase de música y vamos a averiguar qué va a pasar en adelante y ahí comienza el octavo y último capítulo vaya vaya, una limusina con un logo de cerdo, de nariz de cerdo el señorito Lucas supongo, nuestro gran líder y soberano del mundo entero, el amo Porky tiene el placer de invitarte a la mejor ciudad de todas Nueva Pork les llevaré hasta allí, en esta larga limusina entren por favor de acuerdo ahí vamos sí que es larga la limusina cómo no que hay que dar toda la vuelta hay que dar toda la vuelta creo que me equivoqué de voz que yo pensaba que era quien hablaba era el chofer y no, era Kumatora bueno, pues sí, Kumatora tiene razón sí que te dar toda la vuelta y listo ahí vamos vale, así que es, ven what una limusina voladora parece como si las ruedas fueran como una especie de decorativo o algo bueno, no, no necesariamente es como si fuera un avión qué les parece desde fuera no parece tan espaciosa no están de acuerdo pronto llegaremos a Nueva Pork relájense y disfruten del trayecto de acuerdo hay que hacer diario, una rana de guardado justo ahí mmmm por el momento no bueno, bueno o podría guardar por si acaso vaya a perder una batalla o algo por el estilo voy a guardar ahí donde estaba el templo Chupichup Joy y bueno podría dejar si hubiera terminado el capítulo por ahí hubiera sido muy corto un escenario parece que puede subir y cantar una canción en él pero no diversas bebidas para adultos son veneno puro los niños no deberían beberlas oh, espera los adultos tampoco quede bien una recreativa de las antiguas parece que puedes jugar pero no nada interesante veamos que hay en la nevera diversa bla 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 mmmm interesante una gran mesa de billar los agujeros son bastante más grandes de lo normal parece que puedes jugar pero no un sofá grande y mullido relajarse un rato en él sí, por qué no después de un semejante trayecto mmmm qué es esta sensación vea pues un momento hemos estado así todo como todo por toda la lo por varias horas por varios minutos bueno vea pues mmmm nada como un baño después de una larga batalla contra el enmascarado y los caecuercos este por lo menos sí parece que pueda usarse una mesa de blackjack parece que puedes jugar pero no desde luego ah sí olvidé que me imagino que aún está en movimiento por lo visto parece que casi todo está al adorno es como si fuera más un museo que una limusina vea pues incluso las bebidas son veneno puro y vamos a hablar con el chofer sí hemos llegado díganola a Nueva Port y llegamos a la ciudad de Nueva Port vaya vaya ese edificio sí que tiene púas por los lados y pájaros escupiendo fuego bueno ah eran dragones no yo pensé que eran pájaros parques diversiones mira que pintoresca de esas máscaras capítulo 8 todas las cosas y ahí comienza lo que sería el último capítulo de moderno del let's play porque aunque a rato bueno ya hemos llegado tengan cuidado al bajar del coche no se dejan nada dentro ¿verdad? claro que no dado que es su primera vez en la ciudad les daré este mapa para que no se pierdan bueno pero vaya conseguimos un mapa de la ciudad bueno señorito Lucas seguro que volveremos a vernos aunque no me reconozcas qué cosas no wow hasta tiene como su panel de de aterrizaje o algo puede decirlo lo que utilizan los helicópteros en fin vamos a mirar en el mapa y si desde luego es una ciudad enorme y está en silencio lo sé tío lo sé todo sobre vosotros habéis venido a destruir nueva por no es así bueno creo que ya va siendo el mejor momento para dejar el capítulo por ahí o mejor vamos a explorar un poco más pero que podría haber quedado un poco corto más con el tiempo que me demoré en esas villas liberadoras porque no sabía que yo pensaba que duraría un poco no duraría en todo el tiempo en que quedes quieto en esta ciudad somos libres el amo porque nos ha hecho libres a todos interesante todos se vinieron a la ciudad así que yo no iba a ser menos supuse que habría algo esperándome si venía pero no sé no estoy seguro te sientes como yo Lucas oh Lucas has venido por una de mis ligeramente sucias y no muy sabrosas galletas porque ya ya no la has explotado no te acuerdas ok bueno vamos al teatro bueno vamos a hablar con la gente porque no no sabría decir si nos hemos reunido aquí o si por contrario hemos sido reunidos si tu estas aquí Lucas es que nunca falta nadie ups ya ah hola Lucas te me moraba viejos tiempos con Isaac se ha convertido en alguien importante wow así que Isaac se convirtió en uno de los carrepuercos vea pues Lucas estuve el invitado especial al que esperaba el arma porque soy yo Isaac ahora soy un pez gordo vaya Lucas no sabía que fueses alguien tan alguien especial pero si os has desafiado hablamos porque tú y yo seremos enemigos vaya vea pues vamos a hablar con ese tipo que nos da unos artículos vaya vaya perrito de sushi vea pues una quimera de perrito caliente sushi no no lo esperaba y bueno aquí si vamos a dejar el capítulo si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí mister janathan y nos vemos la próxima hasta luego